Hola, hola chicos, bienvenidos a otro domingo de Lengua en Señas Boliviana. El día de hoy continuaremos con el tema animales. Comencemos con la palabra tiburón. Para tiburón vamos a utilizar una de nuestras manos de esta manera, la otra vamos a abrirla justo por el dedo del medio y el índice y la vamos a poner en el medio. Entonces simulamos el movimiento del tiburón. Para la seña de búho utilizaremos la letra O en ambas manitos y haremos este movimiento. Para delfín vamos a utilizar nuestra mano de apoyo de esta manera. En la otra mano la letra D y vamos a simular el movimiento del delfín. Para la seña de rata y ratón vamos a utilizar la misma seña principal pero al final vamos a especificar si es pequeño o es grande. Y en este caso ustedes saben que el ratón es pequeñito y la rata pues es grande. Entonces sería con la letra R desde la nariz, ratón, ratón. Para la seña de ardilla, rinoceronte y elefante vamos a simular las características que tienen estos animales. En este caso para ardilla son los dientecitos, ardilla. Para el rinoceronte vendría a ser el cuerno, ponemos la guía en ambas manos. Hacemos de esta manera. Y para el elefante vendría a ser la trompa. Entonces hacemos... La seña de estapo y rana son muy parecidas. La única diferencia es que en rana le vamos a añadir una seña extra. En ambas realizaremos este movimiento. Los voy a mostrar. Entonces sería sapo debajo del cuello. Y rana. La seña de paloma y mariposa son muy parecidas. Entonces me gustaría que presten atención a la posición de las manos para que no las confundan. Entonces sería para paloma, primero obviamente el pico. Y las manos van así. Y para mariposa, las manos van así. Para la seña de araña, lagartija y mono vamos a simular los movimientos de estos animales. Entonces para araña sería de esta manera, simulando las patitas de las arañas. Para lagartija, con la letra L y nuestro brazo de apoyo de esta manera. Vamos a simular como que estuviese yendo por la pared. Así rápido. Y para mono vamos a hacerlo de esta manera. Los dos brazos al mismo tiempo. Y bueno chicos, eso sería todo por hoy. Yo sé que aún faltan muchísimos animales más por aprender. Pero lo vamos a ir viendo a lo largo de estos lindos domingos de Lengo Enseñas Boliviana. Para que también podamos ir aprendiendo algunas otras palabras. Así que nos vemos el próximo domingo para iniciar un nuevo tema. Chao.